Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades Porque el hombre cuando es noble se arrepiente Te quiero con la fuerza que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasajero El amor que va por el de la calle Por andarte loco yo casi te entiendo Pero me arrepiento voy a conquistarte Por eso traigo Una porcada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que no quiéramos un tiempo Perdona mi locura más grande solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero ser tu el que no está con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te devuelvo el olvido de mi triste pasada Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti mi amor Bajada 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 ¡Anda! ¡Buen palé! ¡Ja! ¡Uy! ¡Sabros, sabros! ¡Ay! ¡Oy! ¡Uy! ¡Oy! ¡Lombre! ¡Sentimiento de Jiddi! Siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Me arrepiento con la fuerza que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada Y el amor sincero por el pasajero Y el amor que vale por mis pies de la calle Por andar de loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento voy a conquistarte Por eso traigo cuatro cosas de mi mano Qué lindo una porcada Tristezas que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te devuelvo el olvido de mi triste pasada Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Vamos las palmitas arriba Vamos las palmitas arriba Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por eso traigo Perdona por ocultarte cosas que brindanos Una porcada Tristezas que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te devuelvo el olvido de mi triste pasada Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Solo a ti, mi amor Muchas gracias